El Salón de Actos del Palacio Municipal de Ticimín fue sede de la 45ª Sesión Extraordinaria de Cabildo, en donde se aprobaron solicitudes hechas por ciudadanos, además del informe de la Expoferia 2017. Durante la sesión, el contador Elber Sánchez explicó las ganancias así como el invertido y las utilidades netas durante esta feria. El funcionario municipal informó que las ganancias obtenidas fueron de poco más de 6 millones de pesos y los gastos realizados en los eventos fueron de 4 millones, quedando un total de utilidades de 2.200.000 pesos y en los bancos la cantidad de 1.300.000 pesos. Parte de las utilidades fueron invertidas en el programa Fortasec, aprobada recientemente en la sesión anterior. También se aprobó y autorizó el convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como la aprobación de la venta de un predio en la unidad habitacional viva, el trámite para la pensión de un elemento del Departamento de Seguridad Pública, de la comisaría de Tishkankal, entre otros puntos. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivision.